¿Qué onda con esto? Y no es porque yo tenga ego Son 10 años en este juego No es visión, el que no lo vea está ciego Siga, sigue, Valles Una más, pero las palabras se acabaron Pero quieren que él siga rapeando Ok, en el formato igualmente yo lo tengo claro Y aunque se hayan equivocado en el formato En el sonido y hasta en los jurados Como dicen, vacan la primera jornada Loquillo anda con ¡Cuidadoo! ¡Último! Porque todo rima con cuidado Una más, una más, Valles Una más, una más Vamos 5 Se acabaron las palabras Pero los jurados necesitan contar Claramente, para esto no necesitamos Ni siquiera tener un buen oído musical Todos podemos escuchar el error Y que conste que yo se los advertí Se los advertí Justo en este video El problema es que siempre los beats Van más lentos o más rápidos Y esto provoca un desfase Entre el freestyler y la instrumental Con las palabras Y miren, qué irónico Que un par de días después Pasa esto Entonces dale porque adiós Parece que hoy lo has llamado Y dijo sistema correo de voz Lo siento, vaya, esté ocupado ¡Aaah! Me queda otra para improvisar No tengo palabras Entonces las palabras Me las voy a inventar ¡Ajá! No sé si alguien cercano A la organización de Urban Roosters Vea mis videos Pero esto es muy sencillo de solucionar Y aquí se los explicaré Al menos para que ustedes sepan Por qué pasan estas cosas Número 1 En este video Les explicaba que los beats por minuto Son fundamentales Para poder hacer coincidir Instrumental Palabras Y freestylers Un patrón que equivale a 4 compases O 10 segundos Sería un cambio de palabra En el Easy Mode Medio patrón O 2 compases O 5 segundos Sería un cambio de palabra En el Hard Mode Y un compás O cada 2.5 segundos En el Extreme Mode Sería un cambio de palabra De esta forma Todo lo tendríamos En partes iguales Ahora bien Como continuación De ese video mencionado ¿Qué pasó en este caso? Pasa que los beats por minuto De esta instrumental Son aproximadamente De 58 beats por minuto Pero vamos desde el inicio ¿Qué son los beats por minuto? Los BPM O beats por minuto Son básicamente La cantidad de beats O golpes Pulsos O tiempos Que tiene un minuto Es decir Que si una instrumental Está a 60 beats por minuto Por ejemplo Significa que hay 60 tiempos En un minuto O sea 60 beats por minuto Y cada tiempo Obviamente va a equivaler A un segundo Pero vamos a explicarlo Con esta analogía El carro del Tío Adverso Versión 2010 Corre a una velocidad Constante De 90 kilómetros por hora Al lado Está el Tío Adverso Del 2023 Y este corre A una velocidad De 60 kilómetros Por hora Constantes Ambos tienen que llegar A la meta La meta es la misma Para ambos Pero claro Uno corre 30 kilómetros por hora Más rápido Que el otro Por lo tanto Cuando el Tío Adverso Joven Ya haya llegado aquí El Adverso Viejo Apenas irá por acá ¿Cierto? ¿Les recuerda algo? Entonces dale Porque adiós Parece que hoy Lo has llamado Y dijo Sistema Correo de voz Lo siento Vaya Este ocupado Me queda otra Para improvisar No tengo palabras Entonces las palabras Me las voy a inventar Bueno Pues en freestyle Es igual Si tienes una meta Definida La cual es que hayan 6 palabras En un espacio De 60 segundos Pues la matemática Es sencilla ¿Cierto? Y los beats por minuto Serían los kilómetros por hora Entre más altos Son los BPM Más rápida Será la instrumental Entonces dale Porque adiós Parece que hoy Lo has llamado Y dijo Sistema Correo de voz Lo siento Vaya Este ocupado Y entre más bajos Sean los BPM Más lenta Será la instrumental Entonces dale Porque adiós Parece que hoy Lo has llamado Y dijo Sistema Correo de voz Lo siento Vaya Este ocupado Pero ahora ¿Cómo carajos Hacemos que coincidan Las palabras Con los BPM Como bien saben Los que vieron Este video En freestyle Cada patrón Se construye Con 4 compases Y cada compás Está construido Con 4 pulsos Bits O tiempo ¿Cierto? Bien Hagamos matemáticas Básicas 6 palabras Deberán aparecer En un espacio De 60 segundos Es decir Cada palabra Ocupará 10 segundos Cada 10 segundos Deberá existir Un patrón Y cada patrón Tiene 4 compases Musicales A su vez Cada compás Tiene 4 tiempos Bits O pulsos Esto quiere decir Que en cada patrón Palabra O 10 segundos Deberán haber 16 bits Tiempos O pulsos Y como necesitamos 6 patrones Entonces Hay que multiplicar Esos 16 bits Por 6 Lo que nos da Un total De 96 O sea 96 bits Por minuto Y una batalla Real Bajo esta fórmula Quedaría De la siguiente manera 3 2 1 Bajo Se me quiere joder Solo dice Volutece Voy a ganar Al asertico Les bese a quien le pese Es un fantasma Prendo la luz Y desaparece Su puntaje es como un capo 0-13 Gano demasiado Lo tengo muy claro Bro No me hace falta gritar Para captar su atención Pero hermano Yo soy eso es malo Y por eso es flojo Lo único que llama tu atención Es tu pelo rojo Necesitas el color Yo el hardcore Que me sostiene Casillas como Iker Y quien quería su level Es un nene No puede joderme Por eso sé que el asunto Es que mi casilla es Iker Y quería más puntos Así que poneme un 5 El 4 no me alcanza ¿Qué le pasa? Estoy pegado Me hace falta más grasa Hijo de puta Ese rapper no se gana un cupo Va a ser el peor de todos ¿Quién lo support? Lo sabemos todos No tiene un soporte Por eso no me gana Yo soy metecoro Dentro de la comp Entiendo que le gano Si le insulto Pero el chileno es malo Aunque gustos son gustos Hay gente a la que le gusta O que le interesa Yo buena ajedrecista Una apertura francesa Me encuentro motivado ¿Quién tiene el estribo? Me encuentro motivado Y Córdoba es mi motivo Un electro Vos por lo negativo Tu capacidad de hervir Agua es poca Al lado mío Sos un insecto Un aplauso Y desaparecido Vos no estás capacitado Para alguien tan atrevido Soy un ángel Del antiguo testamento Porque me hace falta Píxeles para mi definición Y repudia a los raperos Como vos en los eventos Que infiltran a sañas De alguna otra competición Último No tenés virtud Pero si fallos Por eso es que te ganas Y batallo No puedo debatir Porque este tipo No es épico No entiendo tu dialecto ¿Sos chileno o disléxico? ¡Piepo! Ven No es tan difícil Matemáticas Hijo Con tu palgarás Pero los números No mienten Y miren Qué bueno Que pasó esto Después de mi video Explicando el error Porque en ese mismo video Me comentaron Varias personas Que no tienen Nada que ver Y otro Un poco más Irrespetuoso Me puso lo siguiente ¿A quién le importa Si se llaman Patrones o compases? Lo importante Es rapear ¡Pendejo! Y digo Que qué bueno No porque me alegre Que le pasara esto A loquillo O a Balleste Sino porque Aunque en Urban Roosters No me pelen Y no quieran tomar Mis consejos Por el motivo que sea Ese tipo de errores Solo refuerzan Mis argumentos Así que Así están las cosas Sin más Yo me despido Cuídense Cuiden a su familia Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Chau Chau